El sol detrás de las dunas Al ocultarse el sol detrás de las dunas, se reconoce con toda evidencia la señal. Claro, oscuro, a un ritmo siempre constante. Un mensaje con luz. Un bit por segundo. Algo es algo. Cuando el hombre aprendió a servirse del fuego, comenzó también a aprovechar el efecto señalizador de la luz. Así parece ser que se anunció la caída de Troya con una cadena de fogatas de isla a isla en una noche. Miles de años después, el telégrafo óptico, precursor de la telegrafía. Dos horas para un mensaje, si es que se contaba con la suficiente visibilidad. El norteamericano Norman French intentó transmitir con poco éxito señales luminosas por varillas de vidrio, aunque se encontraba en el camino correcto. Fue la fibra de vidrio la que hizo posible transmitir señales luminosas a través de largos trayectos independientemente de influencias electromagnéticas. En 1972, Corning Glass Works desarrolló en los Estados Unidos por primera vez una fibra con una atenuación inferior a 20 decibelios kilómetro, el guía ondas óptico. Así, fue posible transmitir comunicaciones con luz conducida por una fibra de vidrio. Una nueva fábrica, Siekor, Alemania. En ella, se conjuga en el know-how de Corning Glass Works con la experiencia de Siemens, fabricante líder de cables de fibra óptica. Para fabricar las fibras ópticas, se requieren condiciones de ambiente depurado y máxima precisión. El proceso Leyvan. Polvo de cuarzo de la máxima pureza depositado en la fase gaseosa. En este proceso se forma un cilindro poroso. El proceso Leyvan. El material aún poroso es sintetizado a altas temperaturas convirtiéndose en vidrio de cuarzo claro. Aquí se obtiene la preforma que ya tiene el perfil de la futura fibra. Introducción en el horno de alta temperatura. A temperaturas de unos 2000 grados centígrados se ablanda la punta inferior de la preforma pasando a adquirir una consistencia como la mía. Comienza el proceso de estirado. En esta fase hay que combinar muchos parámetros unos con otros. Temperatura de la preforma, velocidad del descenso, velocidad del estirado. Así, por ejemplo, el diámetro de la fibra tiene que mantenerse constante durante todo el proceso de estirado midiéndose a intervalos de nanosegundos. Tolerancia permitida. Tres micrones. El proceso de estirado de la fibra ha finalizado. El centro de producción de cables se encuentra muy cerca de la planta de fabricación de fibras ópticas. La capa protectora de fibra se colorea lo que sirve de orientación en los posteriores trabajos de distribución y empalme. Aquí se forma una unidad de 10 fibras para un cable estándar de la Administración Federal Alemana de Correos y Telecomunicaciones. Para la protección contra las influencias externas, dilatación, flexión y rotura, las fibras se alojan con cierta sobre longitud en un conductor holgado. Varias unidades multifibras se trenzan formando el alma del cable. Avanzadas tecnologías de fabricación desde la materia prima hasta el producto final aseguran la calidad de la fibra líder en el mercado. Hasta ahora se han tendido en todo el mundo dos millones de kilómetros de fibras ópticas en técnicas Simex. Las influencias externas, como las que afectan al cable durante el montaje o el servicio, se simulan con todo rigor en el laboratorio de ensayos y verificaciones. En las redes locales de las grandes aglomeraciones urbanas se producen los mayores flujos de comunicaciones. Por tal motivo, los cables de enlace entre centrales tienen especial importancia. El primer paso es la construcción gradual de redes superpuestas de fibras ópticas. La ventaja económica de la nueva técnica en el área urbana es evidente. El cable, fino y ligero, es también fácil de manejar en el área urbana. Longitudes de hasta 2.000 metros pueden tenderse sin ningún problema. El aprovechamiento múltiple de los conductos para cables de 100 milímetros ya existentes facilita el tendido posterior de cuatro cables individuales. ¿El cable está aquí? El protocolo detendido. Los valores son correctos. En las cámaras subterráneas de las centrales hay cada vez menos espacio. Técnica antigua junto a técnica moderna. Tamaño y peso, 10 veces menores. Rendimiento, muchísimas veces mayor. El bastidor de distribución de fibras ópticas como adaptador entre los cables exteriores e interiores. Su función es la de un distribuidor de conexionado. Las fibras de los cables terminan en secciones del bastidor y se empalman con hilos de conexión de fibras ópticas según el plan previsto. Gracias a la baja atenuación de las fibras no se requieren repetidores regenerativos en la red local. Para seguir ampliando la red de larga distancia la Administración Federal Alemana de Correos y Telecomunicaciones se decidió por la tecnología de fibras ópticas lo cual es condición indispensable para una futura red de banda ancha. Los cables se tienden en instalaciones de tubos ya existentes. En el manquito de terminación de la central de conmutación se empalman las fibras de los cables exteriores e interiores. Se ha desarrollado un aparato empalmador técnico controlado por microprocesador para efectuar automáticamente las operaciones de empalme. En menos de un minuto quedan ajustados y soldados los extremos de las fibras así como fijados los valores de atenuación. Para más seguridad control por monitor El bastidor terminal de cables es el interfase entre la instalación de cables y los equipos de transmisión así como el punto de medición. Los cables exteriores se terminan con cables de distribución ya dotados de conectores. Vamos a entrar. Los equipos terminales de línea interfaz entre la óptica y la electrónica aquí se convierten las señales ópticas en electrónicas y viceversa. También otros sectores de la economía han reconocido las ventajas de una nueva técnica. Cable especial para compañías eléctricas una unidad multifibra con cuatro fibras y doble armadura de alambre de acero. Su cometido transmitir todo el tráfico de telefonía y datos así como telecontrolar los procesos de conmutación y de protección a través de las fibras ópticas en el cable de tierra de la red de alta tensión. O La diferencia de temperatura entre el verano y el invierno impone grandes exigencias a la carga máxima admisible de la tracción. Una ventaja decisiva de las fibras ópticas es que son completamente inmunes a los campos de alta tensión de cables que conducen corriente y a las influencias externas, tales como descargas eléctricas. Empalme automático a gran altura, aunque haga mal tiempo. Otro ejemplo. El servicio rápido de los ferrocarriles federales alemanes requiere trazados más seguros y más rápidos, al igual que también para el servicio interior de comunicaciones. Se tiende un cable de cuatro fibras en técnica monomodo. Por este paisaje circulan trenes a más de 200 kilómetros por hora. El servicio de comunicaciones a través de los conductores de fibras ópticas se ve libre de influencias y es de funcionamiento seguro, no obstante haber campos perturbadores electromagnéticos. Los conductores de fibras ópticas proporcionan muy diversas posibilidades de utilización, también en el ámbito de redes locales. Un tipo muy especial de cable. El primer cable submarino de fibras ópticas para ser tendido en el lago Constanza. El cable del lago Constanza. Una armadura de alambre de acero absorbe las fuerzas de tracción. Dieciséis fibras monomodo están reunidas en una unidad multifibra. Seis kilómetros de cable submarino han de tenderse el primer día en el trayecto de Meersburg a Constanza. Profundidad máxima, 250 metros. Los buzos introducen el extremo del cable en el tubo guía situado en la orilla del lago. El tendido comienza. Para atender un cable submarino se requiere experiencia. La marcha y la tracción se adaptan al recorrido calculado previamente. Se han tendido seis kilómetros. Otro puente entre Europa y Asia. Un enlace de fibras ópticas que une dos continentes. La demanda de comunicaciones crece también aquí. Dos cables con 20 fibras cada uno se han tendido en este puente. Un paso hacia el futuro. Al igual que aquí en el Bósforo, las fibras ópticas establecerán nuevos enlaces en todo el mundo. Puentes de la comunicación.